hola amigos bienvenidos otra vez a su canal la receta de la abuelita aquí en youtube y miren este delicioso pozolito ahorita les voy a decir cómo les va a quedar bien sabroso acá tenemos nuestros ingredientes yo voy a necesitar media cabeza de puerco y un cacho de maciza porque ya ven que de repente a mucha gente no le gusta la cabeza pero ahorita lo de las carnes se los voy a explicar un poquito más a detalle para nuestro pozolito rojo vamos a ocupar unos 12 chiles guajillos esto va a ser para la para pintar nuestro pozole unos 4 dientes de ajo un cuartito de cebolla también ocupamos unas 10 hojas de laurel y por separado otra media cebolla y unos 10 dientes de ajo porque eso va a ser para hervir la carne y lo que siempre se necesita para el pozolito rábanos lechuga limones orégano y por supuesto la sal bueno amigos para hacer pozole ya saben vamos a comenzar por el maíz que es el que más te tarda para la cantidad de carne que yo voy a utilizar van a ocupar como 5 bolsas de pozole que es como para unas 50 personas pero en este caso yo nada más voy a utilizar dos bolsas de maíz lo van a sacar de la bolsa o si lo compran de la lata de la lata y lo van a lavar muy bien porque luego trae así como cositas babosas todo eso y hay que quitárselo también de repente en el pozole vienen unos pedacitos así que vienen como podridos feitos todo eso hay que quitárselo hay que dejárselo bien limpio si ustedes quieren que les enseñe a hacer el maíz pozolero del original del que uno pone hervir en la casa déjenme saber en los comentarios para hacer el vídeo ya que lavaron muy muy bien su maíz acá tenemos ya una olla con bastante agua y ya la había puesto a calentar en lo que lavaba yo este el maíz para que vaya adelantándose y vamos a dejar a que el maíz hierva en lo que lavamos la carne bueno este si van a hacer pozole la verdad les recomiendo que compren cabeza porque porque es más barato porque le va a dar mejor sabor ya sea que quieran maciza pues ya comprarán ustedes aparte pero si van a usar la cabeza lo que tienen que hacer es cortar aquí de la oreja del cerdo cerdo mmmm le tenemos que quitar el como la parte del oído que tiene como medio feo eh que si le dicen al carnicero de repente y se lo hace pero a veces se nos olvida miren esta partecita de acá es la que le vamos a quitar yo para no tardar tanto tiempo explicándoles pues me voy a saltar este esta parte porque se cuesta pero le vamos a recortar todo esto así y se van a asegurar que no tenga pelos ya sea que se los quemen o que le pasen con un rastrillo que ya no pueden utilizar que que no tenga nada más para la cocina como ven acá tiene harto cabello ya sea que le le hagan ahí le pasen con algo o o le rasuren y de ahí en más lo único que le van a quitar es aquí y lavarle muy bien la parte de los sesos lavarlo bien a la lengua pues en si no se le hace nada y esto también aquí tampoco nada más lavarlo muy bien y quitarle los pelitos y eso sería todo para lavar la cabeza pero hagan de cuenta que esto costó ochenta pesos y por ejemplo ¿eso cuánto costó? 100 ya si quieren más así que no sea cabeza pero que también les quede bueno compren costillita porque tiene maciza y tiene grasita y hagan de cuenta que fueron 100, 120 de esto y 80 de esto o sea ustedes verán pero en realidad para que quede sabroso yo siempre pongo mitad de esto y mitad de aquello pero ya para esta cantidad de carne si se llevarían como unos 5 kilos de maíz porque en este caso es mucha carne pero en ningún lado te van a vender medio kilo de cabeza lo que yo hago es que la meto en el pozole y al otro día hacemos semitas de cabeza pero este es un tip para cuando quieran realizarlo en lo que se lavó la carne pues esto ya está comenzando a hervir amigos y aquí prácticamente todo esto se va a coser parejo la carne se tarda el mismo tiempo que el maíz entonces le vamos a añadir la carne y si ustedes pueden ver tengo mucha agua porque esto va a esponjar bastante el maíz cuando lo preparen por cada tanto de maíz échenle ocho tantos de agua porque si este si esponja y a veces nos queda seco y eso no está muy muy bonito que digamos luego le terminamos echando agua y le quitamos el sabor ya con esas medidas ya se dan una idea vamos a licuar aquí el cuartito de cebolla y los 10 dientes de ajo esto lo vamos a licuar muy bien y se lo vamos a añadir a la carne para que agarre sabor van a ver que rico les va a quedar de una vez también le vamos a poner una cucharada de sal y aquí lo vamos a dejar hasta que la carne esté cocida vamos a desvenar nuestros chilos nuestros chiles guajillos esto ya se lo saben se desvenan se ponen a hervir con agua unos 10 minutitos hasta que suavicen y mientras se cose su carne y su este maíz hay que picar la verdurita aquí ya pasaron más o menos unas dos horas dos horas y media vamos a ver si ya está cocida la carne meten el tenedor y si se entra fácilmente es que ya está listo y si no pues ahí mismo la carne tiene pedacitos de maciza ahí le pueden revisar si ya está cocida ya la vamos a sacar para irla picando que se enfríe un ratito en lo que se enfría la carne amigos vamos a hacer nuestra salsa para pintarlo de rojo si ustedes lo quieren blanco aquí ya no le vayan a poner el chile guajillo pero si lo quieren rojito le vamos a poner los chiles que ya están remojados estos ya los había dejado remojar ahí ya tenían buen rato y a esto le vamos a añadir el caldito de el maíz si quieren que quede espeso yo le agregaría un poco de esos maíces que están ahí arriba y esto no lo va a espesar pero fíjense ya de por sí con la cabeza queda espeso el pozole entonces yo casi no no le pongo pero si se me va un maíz o dos pues no hay ningún problema le vamos a añadir el otro tanto de cebolla y más o menos tres dientes de ajo y lo vamos a licuar teniendo mucho cuidado porque como el caldo que le agregamos está caliente póngale un trapito porque si no les va a saltar en su pared de su cocina y les va a hacer todo un ensuciadero entonces a licuarlo bien unos dos minutos hasta que quede todo licuadito bonito y ya después lo vamos a colar y ya de esta manera nuestro pozole queda bien pintadito de rojo y créanme que agarra otro sabor a veces nos da como pues pereza o flojera ya hacerlo rojo porque de todas maneras le echamos salsa pero créanme que si vale la pena el paso extra aquí ya se nos enfrió un poco la carne y aquí ya don Manuel nos va a hacer el favor de picarla a él le gusta mucho lo que es oreja lengua y todo eso entonces por eso yo siempre uso cabeza pero porque en lo personal créanme que agarra bien el sabor a mí no me gusta la cabeza pero precisamente por eso siempre compro un pedazo de maciza para mí pero la mayoría de aquí les gusta así con cabeza y así es ahora sí que créanme que les va a gustar está súper bueno acá pues ya este estuvo hirviendo en lo que picábamos la carne y le vamos a añadir estas hierbas amigos es una cucharadita de tomillo ya sea entero o molido una cucharadita de orégano y unas 15 hojas de laurel créanme que esto media hora antes de que le apaguen al pozole y van a ver qué sabor le va a dar a su pozole prepárenlo van a ver y después me dejan en los comentarios para que vean qué rico queda aquí en la casa también tengo la costumbre de añadir toda la carne en el pozole porque a veces si la dejamos afuera se reseca y se hace fea esto yo lo hago pero si ustedes no lo quieren hacer por supuesto que lo pueden separar y ya le pueden echar a su gusto verdad pero miren vean el color que tiene este pozole ahorita y ahorita que vuelva a destapar la olla más adelante ahorita yo les digo cuando van a ver el color que agarra y es muy diferente al que tiene ahorita por lo mientras solamente lo vamos a probar de sal porque no le añadimos mucha esto es para que reviente el maíz y ya veo que si le falta bastante le voy a echar todavía una cucharada más de sal lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí una media hora a fuego bajito para que espese y para que saque su grasita y miren ahorita que lo destapen mira vean ese color toda esa grasita sale por la carne que le pusimos toda la grasita de la carne a poco no se les se les antoja y bueno ya prácticamente hemos terminado amigos la receta está muy fácil y me encantaría saber en sus comentarios qué tal les pareció la receta recuerden amigos que nos ayudan mucho mucho dándole like y compartiendo el vídeo pues vamos a servir este delicioso pozole que para mí en lo personal es una de las mejores cosas de la cocina mexicana es una de mis recetas favoritas se las recomiendo mucho y pues ya por último vamos a ponerle sus respectivas cosas que lleva para que vean qué rico nos ha quedado y no nos queda otra más que probar bueno amigos pues porque ustedes lo pidieron vamos a tener que probar la comida porque ya nos reclamaron en varios vídeos que no salimos y bueno vamos a regresar a las andadas verdad? así quedó nuestro delicioso pozoleito! bueno esto es el mío, Jessica luego es media rara y se lo prepara raro yo nada más le pongo limón y orégano, yo le pongo gotitas de salsa macha de veras e la salsita macha ahí está el vídeo en el canal si escuchan es porque está lloviendo y a ver si no se oye muy, muy fuerte bueno pues vamos a ver qué tal me quedó, mmmm! y miren lo que me gusta cuando ella hace pozole porque me gusta? porque le pongo cabeza y mucha carne y mucha carne a veces lo hacemos de pollo pero en su mayoría lo hacemos de cabeza o de plano ya compramos como carne pero con gordito verdad? esperemos que preparen esta receta la verdad está muy rica amigos espero que les haya gustado y ya saben que si nos quieren apoyar denle like, compartan el vídeo y nos vemos hasta la próxima, adiós!